La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, nuestras oraciones, nuestras súplicas desde nuestros hogares, por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio y las diversas redes sociales también de Radio Natividad. Felicidad, celebramos también esta Eucaristía en acción de gracias por los 90 años de María Rodríguez de la comunidad de Capachito, por el eterno descanso de Sonia Botero a un año de su partida de la eternidad, por el eterno descanso de Julián Quintana a un año de su fallecimiento, por los enfermos de COVID-19. Pedimos a Dios que a estos hermanos nuestros les concedan el restablecimiento pronto de su salud. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, que haces surgir constantemente en tu iglesia ejemplos admirables de santidad, concédenos imitar la amorosa preocupación de San Alfonso María de Ligorio por la salvación de todos los hombres y alcanzar con su ayuda la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para predicarle todas estas cosas. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo, Ese hombre, Jeremías, merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías le dijo a los jefes y al pueblo, El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero, sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor, nuestro Dios. Entonces, Ajicán, hijo de Zafán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo matara. Palabra de Dios. Te abrazamos, Señor. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este sieno, no vaya a ser que me hunda. Pónme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es salvación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos. Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal, con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la mesa de la palabra, las lecturas que hemos proclamado, el Evangelio, la primera lectura, nos hablan de la tarea del profeta, de la misión del profeta, de su anuncio, de su denuncia, también del rechazo que tiene de quienes no aceptan el anuncio que hace precisamente el profeta, que habla como voz de Dios, que habla en el nombre del Señor. Y a nosotros pues nos ayuda a entender esa tarea del profeta, del profeta hoy también, y de nuestro yo como profetas, es decir, para actuar en el nombre del Señor. En el Evangelio de Mateo, Herodes decapita a Juan el Bautista, porque le denunciaba que no le estaba permitido aquel acto inmoral de tener como esposa a la mujer de su hermano. En la primera lectura del profeta Jeremías, aquel pueblo quería asesinarlo porque les estaba llamando la atención de su conducta equivocada, porque le estaban dando la espalda a Dios. Entonces, esa dimensión del profeta de denunciar, en un primer orden, de denunciar lo que está mal, de poder llamar la atención a sus pueblos, a sus hermanos, de que estaban equivocados, de que estaban actuando de una manera equivocada. Pero no solamente se queda en esa denuncia, sino que también les habla de la misericordia de Dios, les habla de la conversión, como hemos escuchado en el profeta Jeremías, «El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo», pero corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor. Les invitaba a arrepentirse, les invitaba a vivir un proceso de conversión. Y nosotros, pues, debemos también, como hijos de Dios, como cristianos, pues pensar en ser profetas hoy, desde nuestra vida cristiana, anunciando la palabra de Dios, anunciando la misericordia de Dios, que es capaz de amar tanto a aquel pecador que se arrepiente de sus pecados y decide retornar a él. Y debemos, en primer lugar, pues, por decirlo de alguna manera, profetizarnos a nosotros mismos, de poder profetizarnos a nosotros en nuestro examen de conciencia y poder decirnos ante el Señor en nuestros momentos de oración, de discernimiento, «Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy equivocado, me estoy alejando de Dios, estoy rechazando como Herodes, el llamado a la conversión, estoy rechazando como aquel pueblo que quería asesinar a Jeremías, porque le estaba indicando también lo que debía hacer». Y esto nos va a ayudar a que nosotros, en primer lugar, vivamos ese don de profecía, para nosotros mismos. Y hagamos que nosotros actúe también el Señor para ser profetas para nuestros hermanos. Pues, el ser profeta, hoy, en nuestro trabajo evangelizador, pues, exige que actuemos en el nombre del Señor, que seamos esa voz del Señor. Jeremías le decía a aquellos hombres, a aquellas mujeres, a aquel pueblo, «Escuchen la voz del Señor, su Dios». Y la voz de Dios, en ese momento, era Él que estaba hablando en el nombre del Señor. Y ese pueblo reconoció al profeta, porque dijo, «Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor». Y es así como debe actuar un profeta, como debe actuar en el nombre del mismísimo Dios, con la gracia, con la luz de su Santo Espíritu, para anunciar, para denunciar, pero cuando es capaz de profetizarse a Él mismo. Es decir, llamarse a la conversión, responder a la conversión y estar cerca de Dios. No profetizarse, ni profetizar como cualquiera pudiera pensarlo, de simplemente anunciar futuros falsos, crear expectativas fatalistas o mentiras de un futuro que no existe, sino de vivir el hoy de la presencia de Dios en nosotros. reflexionando, meditando, aceptando el llamado de Dios, aceptando el llamado que nos hace a todos nosotros a la conversión, para que así podamos responder también. Como voz de Dios, como hombres y mujeres de Dios, actuando siempre en su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia, y oremos por todos, diciéndole confiadamente, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo, o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los difuntos, por quienes hemos encomendado también en esta Eucaristía, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corones de gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan. Tu cuerpo salvador, es el vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reserva. Pues con esta ofrenda, queremos cambiar. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan. Tu cuerpo salvador, es el vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reserva. Pues con esta ofrenda, queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba, hermanos, este sacrificio para la masa y gloria de su nombre, para los que pudieran y de todas sus amperes. Inflama y santifica, Señor, nuestros corazones, con el fuego de tu espíritu, para que podamos celebrar esta Eucaristía, con el mismo amor y entrega con la que celebraba San Alfonso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy, en la festividad de San Alfonso, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, sana. Que nos están el cielo y la tierra, es su gloria, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito al que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor Soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias Gracias Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Y ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Nos unimos a la comunión espiritual Quienes acompañan a través de la radio Desde sus hogares Reconociendo la presencia de Jesús en el sacramento eucarístico Y aunque no podamos recibirle sacramentalmente en este momento También hacemos un acto de fe Reconociendo la presencia de Jesús en su palabra en la Sagrada Escritura Que hemos escuchado, proclamado, leído Que recibimos en nuestro corazón Para también alimentarnos de ella Que nos invita hoy a ser profetas Para nosotros mismos Para escuchar la voz de Dios Que nos llama a la conversión Y aceptando esa voz de Dios Ser testigo de fe De esperanza y de caridad Para el prójimo Para nuestros hermanos Bendícenos Señor Jesús con tu palabra Fortalécenos Señor con tu palabra Que guíe siempre Nuestros pasos Nuestros pensamientos Y nuestras acciones Fortalece nuestra vida Que seamos hombres y mujeres de fe Profetas de tu palabra Porque creemos en ti Porque hacemos caso de tu llamado A la conversión Y damos testimonio de ello Gracias Señor por tu amor Gracias por tu misericordia Bendícenos Protégenos de todo mal De todo peligro Concédenos siempre tu paz Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Dios nuestro que en San Alfonso María del Igorio Concediste a tu iglesia Un fervoroso apóstol de la Eucaristía Concédenos participar asiduamente De este sacramento Y darte gracias Por él eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hacemos la plegaria Al Santo Cristo de la Grita Pidiendo su protección Su amor Su misericordia En este peregrinar virtual En el que nos unimos todos Al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida Como don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza De discípulos que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asuste Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana De fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad del Padre De salvarnos Y hacernos sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos Tus brazos abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A quienes Trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andarnos Aliente tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Dios Gracias a Dios No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios Que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espadas No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu No es con espadas Ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y Venezuela Y Venezuela Se sanará Ya lo verás Y Venezuela Se sanará Más con tu santo espíritu Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén